Hola que tal amigos, les saluda a su amigo Alfredo López desde la ciudad de Puebla Quiero mostrarles una canción que compuse hace añisimos Añisimos, pero esta vez que conozcan la versión original, como la compuse originalmente Y después como la transformamos para grabarla con los chicos de aventura Esperando les guste y también les voy a presentar la versión actual, ok? No sé cómo expresar lo que siento por ti Cuando estoy junto a ti, no sé qué decir Y digo cada tontería Y sueño que un día serás mía Y nunca digo lo que siento por ti Pues como si me sudan las manos y es por ti Hoy quiero decirte una cosa Y va sobre todas las cosas Te quiero Te quiero Amor Amor No sé cómo expresar lo que siento por ti Cuando estoy junto a ti No sé qué decir Y digo cada tontería Y sueño que un día serás mía Y sueño que un día serás mía Y sueño que un día serás mía Y nunca digo lo que siento por ti Pues como si me sudan las manos y es por ti Hoy quiero decirte una cosa Y va sobre todas las cosas Te quiero Te quiero Te quiero Amor